Tu recuerdo hoy, ha venido a mi, una gran emoción sentí. ¿Por qué fue, si todo pasó, desde el día que, nunca más volvió? Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté, y te llevaré aquí. En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá. Un minuto para ti, no te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. Mi gran recuerdo será.